Cuídate Amor mío, cuídate El tiempo que yo no estaré contigo Duerme bien Amor mío, duerme bien Y no olvides que podrás soñar conmigo Abrázame Amor mío, abrázame Llegó la triste hora Del viaje Háblame Amor mío, háblame Que quiero que tu voz sea mi equipaje Y bésame, amor mío, bésame La lluvia de la Dios moja tu cara Y quiero la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío, bésame Amor mío, bésame La lluvia de la Dios moja tu cara Y quiero la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, bésame Amor mío, bésame Y piensa que los días pronto pasan Yo no sé 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 Amor mío, amor mío, bésame Amor mío, bésame Amor mío, bésame Amor mío, bésame Y quiero la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Amor mío, bésame Amor mío, bésame Y quiero la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Amor mío Amor, amor mío Amor mío